Hola, buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días en el horario que me estén mirando. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenido a otro nuevo video de Dollar Tree. Como pueden ver, cuántas flores, porque saben que estamos en temporada de primavera por aquí, por Dollar Tree. Muy bonitas, flores amarillas, rosadas, muchísima cantidad de cosas bonitas, tanto para el verano como para la primavera. Me encanta, miren cuántos juguetes, cuántas cosas para la Pascua, para los chiquitines, para que disfruten y todo este tipo de cosas para la Pascua. Me ha encantado porque este año en Dollar Tree ha traído muchísimas cosas diferentes para la temporada de Pascua para celebrar con nuestros chiquitines y esta temporada que también es en cuarentena. Súper bonitos los cuadros, muchas cosas para elegir, hay muchos huevitos, letreros, cruces, muchos papeles. Ay, la camionetita tan hermosa, con diferentes colores para escoger, stickers y muchísimas cosas más que hay en Dollar Tree. Hay coronitas, zanahoria, huevitos, muchas, muchas, muchas mercancías que me encantan, súper chulísima. Cuéntenme en los comentarios cómo están ustedes, cómo le ha ido, qué cositas van a planificar con sus niños, los que viven aquí en Estados Unidos para la Pascua. Miren qué bellas estas canastitas, súper preciosa, con muchos colores, súper lindo. Ay, a mí me encanta esta temporada, es súper preciosísima. Me encanta porque se puede compartir mucho con los chiquitines de la casa y también nosotros podemos jugar, hacer niños junto con ellos. Es tiempo para pasarlo con nuestros niños y también con la familia. Es una temporada súper preciosa. ¿Qué planes tienen para celebrar ahora esta temporada de la cuaresma? ¿Quiénes van a hacer habichuelas con dulce en su casita? Miren cuánto huevo. Aquí hay huevo de todos los colores, de todo el diseño y muchísimas cosas para escoger. Bueno, a mí me encantan las habas con dulce. Las habichuelas con dulce ya me adelanté y por ahí hice algunas. Normal en nosotros. Ustedes saben que yo soy de República Dominicana, pues por ende me encanta celebrar esta temporada. En lo que vamos disfrutando por aquí y yo mostrándole las mercancías súper preciosas de nuestra tienda favorita, Dollar Tree. Cuántas cosas bonitas hay el día de hoy, me encanta. Espero que ustedes también se lo disfruten este video con mucho cariño, que lo hago para ustedes. Y por aquí mostrándole las mercancías. Estoy muy agradecida de Stephanie y Perla, que estuvieron por ahí, por Dollar Tree, grabando este video. Así que para mis queridas chicas, mis queridas hijas de la casa, este video fue grabado por ellas, específicamente por Stephanie y Perla, que anduvieron por ahí buscando todas las mercancías de la temporada para que ustedes pudieran disfrutar de este video el día de hoy. Así que muchísimas gracias, Stephanie y Perla, para que ustedes pudieran disfrutar el día de hoy. Miren qué precioso, cuántas cosas para colgar también, las coronas, los azules, el rosado, huevo para poner en el jardín, cosas para hacer la canasta. Miren estos lentes que están súper chulos. Hay lentes tanto para el verano como lentes para leer y utilizarlo para otra temporada también. Muy bonito. Miren estas flores, qué hermosa para poner en el jardín ahora en la temporada de verano. Súper, súper hermosa, que me encanta. Súper chulísima. Miren estas flores, qué preciosa. Me encantan los dulces o los candies que se utilizan mucho ahora para la Pascua también. Muchísimas cosas súper bonitas, muchísimas carteras y cosas para la chiquitina de Pascua. Y también muchas bolsitas y cosas así para esta temporada. Las toallitas también que están súper preciosísimas. Me encanta, me encanta, me encanta. Súper preciosa y hermosa, chicas. Vamos con las cositas de Dollar Tree, qué bellos, los hula hula. O en mi país le decimos aros, es para bailar. Por aquí tenemos en el área de jardinería hay mucha tierra, flores, maceta, de todo, de todo, de todo para la jardinería. Las tijeras, los guantes, nomo, cosas para hacer corona. Me encantan todas estas macetas preciosas, diferentes diseños para sembrar nuestras plantas. A las que le encantan tener sus flores, su plantita y cultivar todas sus cositas en esta temporada que están por llegar. Porque ustedes saben que hay dos temporadas ahora mismo en Dollar Tree, que es el verano y la primavera juntos. Me encantan, hay muchísimas cosas súper bellísimas en Dollar Tree. Siempre hay algo bonito que escoger en Dollar Tree. Siempre tenemos cositas, miren, en tantas semillitas para las flores que me encantan también. Porque podemos producir hortaliza también y también podemos sembrar nuestras propias flores. Muchas rosas en plástico, diferente para escoger o elegir. Miren qué bellas esas casitas en el área de jardinería. Me encanta. Hay de todas las cositas, miren cuántas semillas y frutos para sembrar, vegetales y todo este tipo de cosas. El área de San Patricio, San Patrick. Quedan muy pocas cositas, pero ustedes saben que ahí está para lo que les gusta celebrar esta temporada. Por aquí estamos en el área de craft. El área que tanto le encanta a muchísimas de ustedes. Que le encanta hacer los D, los DJY, hacer diferentes cositas. Bueno, pues esta es el área de craft de la 191 y Broadway aquí en el Alto Manhattan. Me encanta, está muy bonito. Pusieron esta área y me encanta porque ya no tengo que ir a Cup City para poder ver el área de craft. O buscar cositas para hacer diferentes DJY. Me encanta, miren esa piñita que preciosa. Muchas cruces, ustedes saben que se está utilizando mucho en esta temporada casita. Diferentes cosas. También al lado está el área de juguetes, el área de los chiquitines. Muchas cosas, bate, juguete. Muchas cosas bonitas. Siempre aparecen pistas de carro también hay. Siempre aparecen muchos juguetes nuevos y diferentes en esta área de los chiquitines de la casa. El área de los juguetes, cajas registradora, canchita. Un sinfín de muñequitos, muñequitas, juguetes y cosas para entretenimiento en el área de los chiquitines. Disfrútense este video con mucho cariño de parte de las chicas de esta casa, Stephanie y Perla y yo también. Les invito a que disfruten el video del día de hoy. No se le olvide dejarme sus likes. Si es la primera vez que estás por aquí por mi canal, también puedes suscribirte. Es gratis. No hay ningún problema. Solamente tienes que darle a la campanita para que sigas recibiendo las notificaciones cada vez que yo suba un video aquí en el canal. Gracias infinita por su apoyo. Muchas, muchas, muchas gracias. Que Dios me lo bendiga inmensamente a ustedes y a su familia. Que disfruten este video. Por aquí estamos en el área de farmacia. Esta área casi no la presento mucho, pero sí existe en el área de farmacia. Por ahí podemos encontrar diferentes medicamentos, cosas para poner las pastillas, parche, calmante, diferentes cosas. Podemos encontrar en esta área. El día de hoy no está muy llena, pero siempre aparecen esas cositas por aquí. Por el área de farmacia menta hall, para la tos y también para los dolores de garganta. Hay muchas que contienen vitamina C, parche y diferentes otras cosas. Así que este es el área de farmacia de Dólar 3. Me encanta también. Estamos ya en el área de los baby o bebé. Hay muchas de ustedes que les encanta esta área. Ahí pueden ver diferentes cosas, platos, biberones, cositas para arrancarse los dientitos, corchita. Y esta es el área de teacher o maestro. Esta es el área donde aparecen muchas cosas para entretener a los chiquitines, postales y diferentes stickers y cosas para la escuela. El área también que le gusta a mi querida Vero. Esos son bander para la escuela. Hay tijeras y diferentes útiles para la temporada de escolares. También para el área de la oficina. Aquí está el área que le encanta a mi querida Vero, que es de México. Saludos y bendiciones para mi querida Vero. Bendiciones hasta México. Y saludos para todos ustedes. Para Venezuela, para República Dominicana. Para toda, todos, 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 Venezuela, México, Panamá, Ecuador, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá. Para todos ustedes, mucha salud y muchas bendiciones para cada uno en sus hogares. Que la paz del Señor reine en todos sus corazones y en su vida. Así que los quiero muchísimo. Ya estamos en el área de decoración y por aquí pueden comenzar a ver los velones que siempre están en esta área. Portas, retratos, un sinfín de cositas que siempre hay en esta área. Alguna vez se aparecen cositas nuevas. Espero que disfruten todas las cositas que ustedes ven aquí. Sí. Ok. Sigamos disfrutando. A continuación, mis amores, miren qué cosa tan bella. Miren, me encantaron esas coronas con esas hojas. Súper chulas. Me encantaron. Son nuevas. Aquí en su tienda favorita, Dollar Tree. Por aquí están pruebas de embarazo, toallas para la higiene íntima, toallas sanitarias, duchas y diferentes cosas. Este es el área de higiene personal. Hay crema, crema para afeitarse, tratamiento para el pelo y muchísimas cosas más, mis amores. Rince, champú, muchísimas, muchísimas cosas para ustedes utilizarla. También hay cosas para peinar a las chiquitinas. También para los hombres, el uso personal para hombres, gelatina, crema para rasurarse. Muchísimas cosas diferentes que hay en nuestra tienda favorita, Dollar Tree, rince, champú, crema, desodorante. Todo, 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 todo para nuestra higiene personal. Esta es en el área que andamos ahora mismo por aquí disfrutando junto a ustedes y su compañía. Gracias, continúen mirando todo lo que hay en nuestra tienda favorita, Dollar Tree. En este momento voy a poner un poquito de música para que también puedan disfrutar con una musiquita. Toda esta área que tenemos por aquí en nuestra tienda favorita, Dollar Tree. Nos acercamos allá al área de maquillajes y el día de hoy no había tanto maquillaje nuevo. Por lo tanto, las chicas mías solamente pudieron grabar un poquito del área de maquillaje porque no había tantas cosas nuevas y diferentes. Entonces solamente grabaron un poquito, así que disfruten de todo lo que hay por aquí. Pintalabios, sombra, cuté o esmalte, delineadores, polvo, rubor, máscara y está el área de cristalería. A continuación, vamos a poner un poquito de música para que se entretengan un poquito. Gracias y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.